Anoche brilló la luna espléndidamente en el cielo En cambio que por el día hubo un eclipse de sol Anoche brilló la luna espléndidamente en el cielo En cambio que por el día hubo un eclipse de sol Ese eclipse significa la tristeza y el dolor Y agobía mi corazón por una mujer que quiero La espléndide de la luna era la inmensa alegría Que sentía la vida mía en aquella hora nocturna Cuando la hembra me decía que me amaba y me quería Resulta que el otro día esperanza era ninguna Todo fue una desventura, sus palabras me mintieron Todo fue una desventura, sus palabras me mintieron Porque se desvanecieron como corriente de espuma Pero la sigo queriendo, pero la sigo adorando Pero la sigo queriendo, pero la sigo adorando Si ella es quien me está matando Tiene que ser mi remedio Si ella es quien me está matando Tiene que ser mi remedio Como el remedio que nos tiene Homero Benjumea Y Carlos Calvo el queque ¡Ay carajo! ¡Ay carajo! No ha vuelto a alumbrar la luna Ni han salido los luceros Hasta la naturaleza con ella se ha enfurecido Es porque se ha dado cuenta lo que está haciendo conmigo De acabar con mi existencia sabiendo que yo la quiero Pero el hombre enamorado sube hasta árboles de espina Y por todo lo imposible busca cualquier solución Así es la ley del amor que nos quiere y nos lastima Y así es la definitiva del mandato corazón Por alta que esté la flor Se propone y la derriba Por alta que esté la flor Se propone y la derriba Porque el amor es la vida Y es una fuerza mayor Pero la sigo queriendo Pero la sigo adorando Pero la sigo queriendo Pero la sigo adorando Si ella es quien me está matando Tiene que ser mi remedio Si ella es quien me está matando Si ella es quien me está matando Tiene que ser mi remedio Ay, hombre, ay, hombre Cazándose cogen palomas Con afecto para mí De Julio Morón Cazándose cogen palomas ¡Gracias!